¡Suscríbete! Hoy vamos a realizar esta linda pulsera, dependiendo de los colores, nos sirve para el caballero, para la dama o para una jovial niña o un jovencito. Bueno, hoy la vamos a realizar en unos tonos apropiados para el caballero. Aquí tengo ya una realizada, veamos bien el punto, cómo se ve de preciosa, ¿verdad? Vamos a realizarla en otros tonos, en unos tonos tierras que están de moda en este momento. También vamos a aprender a utilizar herrajes. En este momento tengo un herraje que en algunas partes se llama gafete, pero puede ser otro tipo de herraje, puede ser un clic de esos que se utilizan para maleta, de esos herrajes que utilizamos en las mochilas también puede ser. Bueno, vamos a empezar. Pasamos con un nudo de alondra sobre la argolla que tenemos en este momento. Este nudo ya lo vimos en algún tutorial anterior. Llevamos nuestros dos extremos por la otra pieza que tiene dos orificios en este caso. Y vamos a tomar la medida. Esta que yo tengo hecha aquí es una medida para pulsera de dama. Para el caballero son más o menos 17 centímetros, son 17 centímetros, más o menos esta tiene 15, se me quedó el metro en la otra habitación, pero bueno, vamos a empezar aquí, 17 centímetros. Y hacemos aquí una pequeña presión con la mano para poder colocar el otro hilo. Separamos los dos hilos, los dos extremos de la cuerda negra y vamos a colocar aquí, pisando aquí, con las dos cuerdas que hemos separado, las pasamos hacia atrás. Aquí las pasamos por delante de la verde, girándola y hacia atrás. Ahí lo vemos. Vamos a presionar aquí con nuestro gancho, con nuestro pisa papel, para apoyarnos un momentito. Exacto. Aquí lo tenemos hacia atrás. Vamos a presionar un poco, que se me soltó. Exacto. Allí. Y vamos a empezar a tejer nuestra pulsera. Este punto no es difícil, simplemente es una variación de nuestro nudo plano. Bueno, vamos a ver aquí. Tomamos la cuerda del lado izquierdo, la verde, por debajo del centro, que es nuestra guía en este momento, en base negra. La cuerda que está en mi lado derecho, la paso por encima, solamente sosteniendo. Ahí. Vamos a traer nuestros dos hilos negros, presionamos aquí nuevamente, que estaban por encima, ¿verdad? Los llevamos por delante del bucle del lado derecho, la cuerda que está del lado derecho, y le damos un giro interior. Lo mismo hacemos del otro lado, tomamos la cuerda, la pasamos por encima, y le damos un giro por el bucle. Tensamos al mismo tiempo las cuerdas, tomando en cuenta, aquí tenemos que la cuerda negra debe dar giro sobre las dos verdes, aquí. Y vamos presionando suavemente, vamos acercando con las cuerdas verdes, voy a traer un poco a la cámara para que vamos viendo cómo queda. Aquí debemos ir tensando la verde para que no se nos incorpore en el nudo, exacto, y vamos tensando suavemente. Esta parte del inicio es un poquito engorrosa, un poquito difícil, por llamarlo de alguna manera, pero realmente no lo es. Y vamos tensando hasta tener nuestro nudo en la parte superior. Aquí ya lo tenemos, aquí ya podemos ver cómo nos debe quedar, ¿de acuerdo? Bueno, proseguimos. Las dos cuerdas verdes deben quedar en la parte inferior del tejido. Nuevamente, pasamos nuestra cuerda verde del lado izquierdo por debajo de la línea guía, aquí, y la otra, el lado derecho, va por encima. Solamente van sobrepuestas. Llevamos nuestra cuerda negra, la pasamos por el bucle del lado derecho, y esperamos un momentito allí. Hacemos lo mismo con el lado izquierdo. Sobreponemos, pasamos por el bucle, y tensamos nuestras cuerdas. Notemos que aquí en esta parte, este unen los dos tramos del verde, y acá también. Pues bien, la cuerda que queda, que es la que está tejiendo, debe ir por la parte inferior de esas dos líneas. Vamos tensando suavemente allí. Perfecto. Muy bien. Exacto. Perfecto. Nuevamente, este es todo el movimiento que se hace repetitivamente hasta el final, perdón, aquí, por debajo, y por encima. Decía que este es el movimiento repetitivo que hacemos hasta el final de nuestra pulsera. Así es de que yo voy a adelantar un poco, para que veamos más adelante cómo va quedando de acuerdo. Bueno, y acá estamos terminando nuestra pulsera. Debemos tomar en cuenta las medidas, es algo muy importante que aún no les he dicho. Para nuestro hilo o cordón negro requerimos un metro con ochenta. Para la pulsera de dama necesitamos uno con cincuenta. Y para la cuerda verde necesitamos un metro con veinte para la pulsera de hombre y un metro con diez para la pulsera de dama. Bueno, aquí ya estamos terminando. Cabe recordar que los cordones pueden ser en cualquier tipo de material. Si aquí vemos, esta está quedando un poco más angosta que esta. Todo es porque el calibre de este cordón es un poco más grueso que el calibre del que estoy trabajando ahorita. Ahora, podemos para caballero utilizar hilos de cuero, queda preciosísima. Yo la estoy haciendo con cordón seda o cola de rata, porque es el hilo que se presta para que quede bien visible el punto en el tutorial. Aunque está bien también que los caballeros o los chicos jóvenes usen un cordón brillante como es el cordón seda. También lo podemos hacer en hilo encerado y nos queda más delgadita. Vamos a recordar nuevamente el punto como es. El de la izquierda va por debajo del centro, el otro va por encima, el negro sobrepasa el bucle y sale por medio del bucle. Tomamos el otro extremo, va por encima, entra por el bucle y lo sacamos. Tensamos al mismo tiempo, sin que la curva que hace el cordón negro aquí, hacia atrás, se involucre con el otro cordón. Tensamos, tensamos y con un golpecito fuerte tenemos ya nuestro nudo. El cordón seda es muy versátil, así es de que sabemos que podemos trabajarlo también en tonos diferentes para niñas, para niños, para damas, para caballeros. Bueno, aquí ya estamos terminando, chicos, recuerden por favor compartir el link del tutorial, dar me gusta en el video y aquellos que están apenas llegando a nuestra familia, a nuestro canal, por favor recuerden suscribirse aquí. Aquí, darle clic en suscribirse. Bueno, estamos finalizando entonces nuestra pulsera. Estamos finalizando nuestra pulsera. Veamos aquí entonces el cierre como lo hacemos. Este hilo es muy fácil de cortar y de quemar, así es de que para los niños que están haciendo las pulseras, que están haciendo los tutoriales, por favor, no lo hagan ustedes, por favor. Que un adulto les ayude, que un adulto les colabore, porque se pueden herir, se pueden lastimar. La idea es que los niños vayan aprendiendo este tipo de manualidad para que vayan soltando las manitas. Es excelente para el desarrollo psicomotriz y para las mamitas que están en casa o para los chicos pueden generar un ingreso que no está nada mal. La verdad es que yo llevo muchos años trabajando con el macramé y créanme, tengo grandes satisfacciones, grandes historias con el macramé. Ha sido de gran bendición el haber aprendido este hermoso arte en mi blog, que están invitados totalmente todos a participar en él. Voy a escribir poco a poco mi historia. Bueno, aquí estamos concluyendo, ya llegamos al final, vamos a soltar y sencillamente giramos la pulsera por la parte de atrás, cortamos. Y quemamos, nuevamente por el otro extremo, cortamos y quemamos. Retiremos el excedente. Miren lo bonita que queda. Hermosa, ¿verdad? Bueno, chiquillos, hasta aquí llegó nuestro tutorial en el día de hoy. Recuerden que esta es la primer pulsera para caballero, vendrán muchas más, tengo mucho para enseñarles. Así es de que por favor, recuerden que este es su canal y que todos estamos bienvenidos a él. Un beso, chao, bye bye. Chau. 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 Chau.